¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero y poder De su fuerza civil ¡Aplausos! ¡El saludo cordial a la familia! ¡Aquí estamos de nuevo con titanes en el ring! ¡Para ofrecerles una hora de entretenimiento! ¡Y aquí está el campeón del mundo! ¡Martín Caracol, el campeonismo! ¡Aplausos! 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 ¡Bueno a los pacoritos! ¡Bueno a la seguridad de los cariños y al campeón del mundo! ¡Jorge! ¡A ver a Jorge ya directamente! Realmente increíble esta recepción a nuestro querido Martín Carabacchán, esta ovación merecida de todo el público. Gracias Rodolfo y Charlie, ya apareció Martín Carabacchán. Vamos a tener una velada realmente excepcional aquí en el Estudio Mayor de Canal 11 de Buenos Aires, para todo el país. Y vamos ya inmediatamente a presentarles la primera lucha de esta serie de ocho que tendremos en esta edición de Titanes Renrín. Las reapariciones aquí vienen en binomio, el androide de oro y de plata. El androide con el profesor Demetrio, también está el androide de oro. Pareciera de que es verdad, el genio creativo del profesor se ha permitido a Demetrio llevar a esto, a lograr el androide de oro. Y nuevamente con las mismas características del de plata y el del cobre, el de bronce, trae esta figura espectacular, propia del genio. Y son dos, el androide de plata también, el de oro y el de plata. Sí, sí, los dos. Ahí está, y Demetrio es el profesor, el creador, genio, creador, contraparato. Agarra, Juan, que será por favor. Sí. Vamos a consultar a Martín. El androide de oro es el famoso valiente de Valentín Alcina. No me digas. No me digas. Así lo vamos conociendo entonces, muy bien. Bueno, increíble revelación de Martín Cardagiar. Primera lucha enfrentando a los androides y Demetrius. Llega en ella, traviesa, peligrosa, acompañada. ¡La hormiga negra! ¡La hormiga! Ahí está, el ignótero acompañado por las hormiguitas. Ya saben ustedes que andan en Colonia, ¿eh? Se desplazan. No han podido observar en los jardines. Se desplazan en conjunto. Trabajando como suelen las hermanas las hormigas. ¡Jorge! Árbitro de esta primera lucha, el conde Esquiafino. Y aquí están las hormigas. Bueno, Rolfo Dizar, diciéndole los relatos. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, poblado el rimbo de las hormigas. Vamos a ver, se van a desplazar. Mientras tanto, Demetrius, el profesor, está atendiendo ahí a sus dos androides. El androide de oro y el androide de plata. Movilizándose uno fuera de cuerda y otro en la cuerda. Ahí está. ¡Gracias! El androide de oro. Gira muy bien. La hormiga trata de ir, pero ya saben ustedes, el desplazamiento lento, continuado, permanente del androide. Manejado por la computadora que tiene en sus manos el profesor Demetrius. Trata de ir al ataque. Se va muy bien la hormiga. Desplazándose por el rimbo. Vuela, pero choca directamente. Va a volar de nuevo. Bueno, bueno, planeado. Se desplaza como puede la hormiga. Androide, dice el público. Androide, androide, androide de oro. Ya la figura va a volar, pero no lo conmueve. No lo llega a movilizar prácticamente. Entra para castigar la hormiga. Se desplaza, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El Demetrius festeja la actitud del androide de oro. Va a la cuerda de la hormiga. Está trabajando ahí con esas tijeras, pero no pasa absolutamente nada. Imposibilitado. Imposibilitado de poder, en su reacción, llevarlo por delante al androide de oro. Ahí está, atacándolo. ¡Hormiga! ¡Hormiga! La hormiga, dice el público. La hormiga. Ahora hay un sector, la hormiga, y otro sector, el androide. Ya están. Manifestaron sus preferencias. Por parte de un sector del público, la hormiga. Y por otro sector, el androide. El androide con todo, ¿eh? Va a dirigir el androide de oro hacia su adversario. Trata de alguna manera, viene la patada por parte de la hormiga. Se desplaza con agilidad, pero no puede. Pobrecita, muy quica. No puede. Cae la hormiga. ¡Hormiga! 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 Demetrius festejando el accionar de su pupilo, el androide de oro. Mientras tanto, expectante, fuera de cuerda al androide de plata. Llevándolo. ¡Hormiga! A continuar, vamos. Paraliza el combate. Paraliza el combate. Y ganador, según el conte Chafino, ganador entonces. El androide que sube. El gorila sube. Va a saludar a los miguitos. Miren ustedes. Hay un accionar ahí, en verdad. No sorprendente. ¿Se lo lleva? Sí. Se ayuda mucho. Es lo que iba a decir precisamente, Martín. Usted me ha sacado la expresión de la boca. Entre animales se ayudan. El gorila había entrado para ayudar a la hormiga que había quedado maltratada por el accionar del androide de oro y el androide de plata. Bueno, se van ahora ya. Ya vamos. Y vamos directamente a usted, Mario, por favor. ¡No puedo trabajar! No tengo monitor, no puedo trabajar. No sé lo que di.